¡Bienvenido a Niel Rivera TV! 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 Música ¡Mu! ¡Mu! ah 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 ¡Vamos! ...de que una juventud se vaya cada vez en una plaza y le diga al infierno, hoy voy a establecer un reino. Hoy, en la Plaza de la Ceiba, estamos provocando que una juventud no tiene que estar en la discoteca, hasta aquí o hasta ahora, sino que la muerte nos trae al infierno, que todavía cada uno, todavía cada uno, todavía cada uno, todavía cada uno, todavía cada uno. ¡Vamos! 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 Tengo libertad Tengo libertad